¡Ganadores, ganadoras! Estamos de enhorabuena porque hoy tenemos nada más y nada menos que a un ninja entre nosotros. Tenemos un ninja invitado en cuerpo G y se llama Gaby. Enseguida nos va a mostrar su especialidad. ¡Un saludo! ¡Ey! ¡Eso me ha volado! Mario, te has equivocado. Yo no soy la única. Voy a llegar con mi ejército de ninjas y voy a conquistar tu parque. Y todas tienen la trenza mortal.